¡Hola amigos! Esto es Prueba Express. ¡Hola Lila! Te desafío una Prueba Express. ¡Ay! ¿Qué tipo de prueba es esa? Tenés que decir un trabalenguas mientras conducís. ¿Podés? ¡Claro que puedo, Topa! Soy una excelente conductora y puedo mantener mi concentración mientras digo un trabalenguas. ¡Muy bien! ¡Quepo! Un momento, una bifurcación. ¿Pero no me dijiste que podías conducir mientras decías el trabalenguas? Bueno, pero una bifurcación es un momento en el que preciso especial la atención. Bueno, vamos. Pietro, el perro de Pedro... No, no, no. Lo estás diciendo muy lento. Un trabalenguas se dice rápido. Bueno, no me lo habías aclarado. Bueno, pero se dice rápido siempre. Obvio. Pietro, el perro de Pedro, prueba proboleta practicando una rápida pirueta. ¡Bien Lila! ¡Muy bien lo hiciste! Prueba Express superada. ¡Bien Lila! ¡Bien Lila! ¡Bien Lila! ¡Bien Lila! Gracias por ver el video